En Yucatán cada vez es más creciente la cultura por el registro de la propiedad intelectual, ya que actualmente ocupa el lugar número 10 a nivel nacional como mayor productor de activos intangibles, informó Jesús Vega Herrera, director regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Indicó que actualmente la propiedad intelectual es una cuestión crucial para el desarrollo de un país, pues es considerada como la moneda de cambio de la innovación. En el caso de Yucatán se ha mantenido desde el 2016 y 2015, en este caso, en el décimo lugar nacional de mayor productividad de activos intangibles de las empresas y de las instituciones. En el caso de la Wadi, en el año pasado nos solicitaron una solicitud de patente y diversos activos intangibles también como marcas y otras, a través de los diferentes esquemas de desarrollo institucional. Y también tenemos, de hecho, aquí el CICI, que es el mayor productor de patentes en el Estado y que además, como moneda de cambio de la innovación, están en los desarrollos para la transferencia de tecnología. Señaló que en el Estado hay 76 solicitudes de registros de patentes y 500 de registro de marca ante el Instituto a su cargo. Agregó que los emprendedores están apostándole al registro de marcas y patentes como parte de su proceso para darle un mayor valor a sus empresas. Muchísimos emprendedores se acercan de manera diaria a ver cómo proteger todos los activos intangibles, no solamente por esquemas de marcas o patentes o modelos o diseños que nosotros administramos, sino otro tipo de intangibles como derechos de autor, que por ejemplo en el caso de tecnologías de la información es en donde prácticamente todo se protege. También métodos para hacer negocios que se van sobre esquemas cuya identidad y la magia que tienen lo hacen a través del secreto industrial y que de ahí se no se registra, se no sería secreto, pero también utilizan en ese sentido la propiedad intelectual para desarrollarlo. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.